Hoy te cuento, ¿ustedes saben que Juan Gabriel, Juan Graviel, estuvo en riesgo de muerte en uno de sus shows? Esto nos lo cuenta Aida Pierce, quien estuvo en ese momento con el divo de Juárez. ¿Quién quiso echárselo? O sea, matarlo. Al inicio de su carrera, Aida Pierce fue corista de Juan Gabriel durante algunos meses y en exclusiva para las cámaras de Sal del Sol, asegura que durante uno de esos conciertos, un hombre intentó matar al divo de Juárez con una pistola. Te platico que una de las ocasiones que estábamos con el coro, él ni notó mi presencia ni nada, porque yo, las chicas me ponían los coros y los tonos y todo, y yo luego, para no malestarlo él, ¿no? Pero yo me acuerdo muy bien que estaba con un traje completamente blanco y que había un tipo dentro del público que le sacó una pistola. Sí, las gentes que están odiando a la persona porque es gay o porque tiene otras, o es amanerado, lo que sea. Esos típicos gentes que no tienen criterio. Cuando los elementos de seguridad se percataron de aquel hombre quien se encontraba en estado de ebriedad, actuaron de inmediato para que Juan Gabriel no fuera herido con el arma de fuego. Entonces toda la situación se puso tensa y yo dije, Dios mío, aquí lo matan o nos matan, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y entonces ya como que él empezó, oye, ¿qué pasa? Y entonces empezaron a llamar también, ya había borracho el señor, ¿no? Llegó también el capitán, como que le dijo no sé qué cosa, como que se calmaron las cosas, alguien como que de repente como que se fue, como que se fue orillando. O sea, sí quedó así el camerino Juan Gabriel muy astutamente y se desapareció y dije, ay, qué bueno, y que saquen a este señor, ¿no? Pero fue un momento que toda la gente, ah, tensión nerviosa, llegaron las gentes, afortunadamente no lo hizo, no, 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 no lo tiroteó ahí. Aunque Aida Piers desconoce la verdadera razón por la que Juan Gabriel pudo morir a manos de un desconocido, asegura que en ese momento se determinó que aquel hombre quería dañar al cantante por el odio que sentía hacia los gays. Pero yo me imagino que se ha de haber puesto líbido y que casi se ha de haber desmayado de que alguien te saque una pistola en el escenario. Hazme tú ese favor, ¿no? Pero bueno, yo creo que a eso nos exponemos todos los que hacemos el show, ¿no? A gentes completamente locas que de repente tienen esas reacciones, ¿no? Que Dios nos libre, ¿no? Y sobre todo gentes que siguen existiendo tristemente, ¿no? Que están en contra de que una persona se ha manedado, se haga ahí en el escenario, que quizá qué cosa les pasa en su mente, que no pueden tener el criterio de dejar, que la gente, que no lo vaya a ver, que escoja otro show, ¿no? Pero si es una gente que odia ese tipo de cosas, ¿para qué paga? ¿Para qué se pone como loco tomando y luego quiere ser agresivo? Esa gente, ay, yo no entiendo, pero siguen existiendo y hay que cuidarnos de todos, ¿no? Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues qué miedo, ¿verdad? Pues si hay razón, no entiende. No, y hay gente que de pronto cuando son fanáticos de un artista, como que, bueno, le han arrebatado la vida a algunos famosos, ¿no? No, pero este era un fanático, este lo odiaba, era un odiador de gays. Sí, pero un odiador, pero va al concierto, o sea, ahí hay cosas muy complicadas y pervertidas en la mente de algunos que le agarran odio a los personajes famosos, pero a la vez son como sus seguidores. Oye, y Aida Pier, tú sabes que canta muy bien, ¿sabías? No, ¿canta? ¡Precioso! ¡Ay, no sabía! Está en el Festival de la Oti, ella fue corista de Juan Gabriel, ha hecho comedia musical y demás, por eso Aida estaba con Don Juan Graviel. Ah, ok, y ahora sí que ella fue testigo de esta anécdota, y bueno, pues qué bueno que en aquel entonces no sucedió. Afortunadamente. Por eso en los conciertos yo sí pienso que deberían reforzar más la seguridad, porque en los conciertos revisan muy poco, salvo en el Auditorio Nacional que pues nada más te hacen así una toqueteadita, pero no, luego faltan arcos, faltan muchas más. En los palenques no revisan nada, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno. Oigan, en este día muy complicado del coronavirus, afortunadamente es un día de azueto en México, sale el sol tiene un mensaje muy importante, con profesionales de la medicina, de la salud, para ti y para tu familia.